Característicos del continente americano, con su dominio geográfico limitado a América Central y América del Sur, los monos capuchinos son reconocidos como los monos más inteligentes del Nuevo Mundo. El término mono capuchino engloba a cualquier miembro de la subfamilia sebinae, perteneciente a los géneros ebus o zapajos. ¿Pero por qué son considerados los monos más inteligentes del Nuevo Mundo? Destacando por esta notable inteligencia, en su hábitat natural, han demostrado la capacidad de utilizar herramientas improvisadas, como piedras y palos, para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, excavan con ayuda de palos, para untarse el polvillo en la espalda, como una estrategia contra los insectos. Y aunque esto que comentamos, no implica la construcción, sino el uso ingenioso de objetos como herramientas, algunas poblaciones, también han demostrado la capacidad de producir herramientas, modificando ramas, para que sean más efectivas en la caza o la obtención de alimentos. Además de por usar herramientas, los monos capuchinos, son conocidos por sus notables habilidades cognitivas, también por sus habilidades para resolver problemas, y por comprender conceptos de cantidad en estudios de investigación. Algunas poblaciones de monos capuchinos han sido observadas usando hojas grandes como paraguas para protegerse de la lluvia, mostrando comportamientos ingeniosos frente a los elementos. Estos primates viven en grupos sociales llamados tropas, que pueden variar en tamaño, observando grupos desde 10 a 40 individuos, compuestos por hembras emparentadas, sus crías y algunos machos. Cada tropa de monos capuchinos tiene vocalizaciones específicas que les ayudan a comunicarse entre sí, permitiendo la coordinación y alerta ante posibles peligros. Pero, además de vocalizaciones, los monos capuchinos también utilizan gestos visuales, como movimientos de cabeza y extremidades, para comunicarse a larga distancia en su entorno arbóreo. Estos monos, a menudo realizan rituales de saludo matutino, pues son animales altamente sociales, y las interacciones entre estos primates son comunes e incluyen acicalamiento mutuo, juegos y acceso. Es común observarlos aferrarse a los troncos verticales durante sus actividades. Aunque la mayoría de su dieta consiste en frutas, semillas y nueces, también consumen insectos, pequeños vertebrados y ocasionalmente huevos de aves. Eso sí, tienen un sentido del gusto altamente desarrollado y pueden ser muy selectivos con los alimentos, mostrando preferencias por ciertos sabores y tipos de alimentos. En situaciones de abundancia, algunos monos capuchinos desarrollan habilidades de ocultamiento de alimentos para consumirlos más tarde, lo que sugiere ciertos niveles de planificación. Son principalmente arborícolas y pasan la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles, de hecho, son expertos en la locomoción arbórea y pueden moverse hábilmente entre las ramas utilizando su cola prensil para equilibrarse. Cada mono capuchino tiene un patrón facial único, similar a una huella dactilar, que puede ayudar a los investigadores a identificar individuos en estudios de campo. En entornos cercanos a humanos, los monos capuchinos han demostrado la capacidad de aprender comportamientos específicos de los humanos y algunas investigaciones, han explorado la interacción de los monos capuchinos con tecnología, mostrando curiosidad y la capacidad de aprender a utilizar dispositivos táctiles. Algo curioso es que los monos capuchinos tienen patrones de sueño flexibles y pueden adaptar su horario de descanso según las condiciones del entorno y las actividades diarias. Además, en el docel forestal, seleccionan cuidadosamente posiciones de descanso estratégicas que les permiten observar su entorno y detectar posibles amenazas.